El acto de celebración se realizó en el gimnasio de la parroquia San Miguel y fue organizado por la Junta de Vecinos número 16 del barrio San Miguel y que es presidida por Jorge Galindo. La Junta 16 San Miguel estuvo de aniversario, cumplimos 40 años como ley, como establece la ley 19.418 y lo celebramos en grande yo diría porque de alguna manera queremos celebrar también lo que se aproxima que es el bicentenario de nuestra patria. El sentido de esto no pasa solamente por la Junta de Vecinos sino también para hacer una historia de lo que fue el barrio antes de que fuera Junta de Vecinos y aquí hay que rescatar dos cosas, una la llegada de los salesianos al sector cuando éramos una villa, cuando era todo el campo, eran muy pocas las casas que había y fueron los salesianos de que de alguna manera los que fueron impulsando el quehacer del sector. Galindo destacó la llegada de los salesianos al sector ya que trajo la construcción de la iglesia, el gimnasio y la cancha del barrio, donde emergieron varias figuras deportivas. Posteriormente en la parroquia, en el segundo piso, nació la Junta de Vecinos. El dirigente vecinal destacó la participación de los vecinos ya que llegaron alrededor de 400 personas, todos en familia, que fue el objetivo principal, unir a las familias del sector en una gran fiesta. Jorge Galindo destacó además el hecho de que hayan llegado a vecinos que se encuentran viviendo fuera de la ciudad y que vinieron especialmente para la ocasión. Además se destacó a personas de medios de comunicación como Ninen Gómez y Alfredo Vera, en lo cultural a Desenka Bukasovic y a José Sotomayor y su conjunto. En política a Mauricio Muñoz, Emilio Bocasi, José Aguilante, Silvia Vera y el alcalde Blaymiro Mimisa. Gracias por ver el video.